hola amigos de youtube me estoy riendo porque voy a aceptar un reto bastante bastante se trata de comerme un buen trozo de limon un monton de tiempo a ver el camara esta muy falla me esta riendo mucho pero ya veras ya veres lo que se va a rir cuando yo me coma bueno me voy a dejar ya de tonterias eso deja que de tonterias empecemos ya dios milan Voy a suicidarme. Bueno, no encuentro nada. Me suicidare con este boli. ¿Va observente? Ahora si puedes rirte. No me da mierda. Bueno, vamos a seguir a la segunda parte del reto. ¿Esto va a ser bien? Demasiado va a ser bien. Bueno, os espero en el siguiente vídeo. Cuando coma otra cosa, pero es que... ¡Adiós! Y este vídeo no ha podido venir. Bueno, sí, adiós, amigo de YouTube. No ha podido... No ha podido... Aquí el vídeo es cierto porque está teniendo un relojo. Adiós.